Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy trabajaremos la tiendita. Pero para eso vamos a empezar a darnos una vuelta por la tiendita de Don Paco. ¿Qué hay en la tiendita de Don Paco? En la tiendita de Don Paco hay varios productos, entre ellos cereales, galletas, mermelada de fresa, atún, catsup, chocolates, fresas, lechuga, zanahoria, manzana, elote, también un jugo de uva, algunos dulces, frijoles y leche. Pero vamos a ayudar a Pepe para saber cuánto va a pagar por diferentes cosas que va a comprar. ¿Están listos? Pepe fue a la tienda de Don Paco y compró unas fresas que le cuestan 48 pesos. También una catsup que le cuesta 32 pesos. Pepe quiere saber cuánto va a pagar por ambas cosas. Si las fresas cuestan 48 pesos y la catsup le cuesta 32, ¿cuánto va a pagar él? Para eso vamos a necesitar hacer una suma. Vamos a usar nuestra tablita. Las fresas que le cuestan 48 pesos las vamos a poner en esta fila. Ponemos separado las decenas en la columna de las decenas y las unidades en la columna de las unidades. Después vamos a ver el precio de la catsup y lo vamos a poner igual. En la columna de las decenas el número 3 y el 2 en la columna de las unidades. Ahora vamos a empezar a sumar. Recuerden, empezamos por las unidades y decimos 8 más 2 unidades, ¿cuánto es? 10, pero son 10 unidades. Recuerden que en la columna solamente puede ir un dígito, por lo tanto vamos a transformar esas 10 unidades en una decena que se va a ir a la columna de las decenas y se queda el 0 en la columna de las unidades. Ahora vamos a sumar la columna de las decenas y decimos 1 más 4 decenas, tenemos 5 decenas, más las otras 3 decenas, tenemos un total de 8 decenas. Por lo tanto, Pepe pagó 80 pesos por las fresas y la catsup. Ahora ustedes van a hacer sus ejercicios. ¿Están listos? Vamos a ver, ¿cuánto va a pagar Pepe por la caja de cereal que le cuesta 27 y la mermelada de fresa que le cuesta 44? Recuerden hacer su suma y anoten el resultado en su hojita. Vamos por el ejercicio número 2. ¿Cuánto va a pagar Pepe por el atún que le cuesta 17 y el jugo de uva que le cuesta 25? Hagan su operación y regístrenlo en su hojita. Vamos por el ejercicio número 3. Pepe quiere saber cuánto va a pagar ahora por la lechuga que le cuesta 13 y la caja de chocolates que le cuesta 39. Ayúdenle a Pepe a saber cuánto va a pagar. Vamos por el cuarto ejercicio número 3. ¿Le ayudamos a Pepe para saber cuánto va a costar sus fresas y la leche para hacer su licuado? Ayúdenle y hagan sus operaciones. Vamos por el ejercicio 5. Ahora Pepe compró una caja de galletas que le cuesta 26 pesos, pero pagó esta vez con un billete de 50. ¿Cuánto le va a entregar Don Paco a Pepe de cambio? Ayúdenle haciendo su operación para saber cuánto va a ser el cambio que le van a dar. Y recuerden, anótenlo ahí en su hojita. ¡Gracias!